¡Buenos días! Cariño ¡Buenos días! Aunque lo veáis muy de día, en verdad son las 7 de la mañana ¡Uy! Llegamos tarde, ¿no? Bueno, nos despertamos a las 6 de la mañana 6 cuartos Porque pusimos 15 minutitos más Y... y nada Eso, que son ahora las 7 Y ya vamos de camino a... ¡Joder! Estoy empeñada en el aeropuerto Al puerto A coger el barco Vamos con cara de dormido Vamos sin desayunar Porque es que hasta ahora, yo al menos No me puedo comer nada Porque si no, parece que estoy embarazada ¿Me entran unas náuseas? ¿Verdad? Que de todas formas me llevo unas pastillas De... de la barriga Que me mandaron la otra vez Que me dieron dolores fuertes Y ya las llevo conmigo siempre en el bolso por si acaso No sé, es como... Ya mira, ya hace tiempo que no me da La verdad ¿Por qué no lo comas por la noche? Porque no... Por la noche sobre todo Es que yo noto que es que si como algo muy pesado por la noche Que diréis, es lo normal, ¿no? Que no deberías comer tan pesado Pero es que bueno, que yo siempre he comido lo que me ha dado la gana Pero no sé, ahora me siento un poco mal Me estoy poniendo viejita ya Me estoy poniendo viejita Con mis pastillitas De todas formas también llevamos la... ¿Cómo se llama? No, esa pasión No, la de... ¿Pal mareo? No, la de la biodramina Biodramina Con cafeína Para dejarnos dormir Eh... ¿Y qué va detrás? Ahí, qué va... Ahí... Bueno, no lo veréis, pero... Y el pelo, pues lo veréis Con la claridad ahora se ve mejor Está tal que así Me... Me... Creo que ayer lo dije Que me di el tinte final oscuro En lo que es la raíz Y creo que me convence un poquito más Pero... Estoy mala con la alergia Por eso también estoy media fañosa Lo siento Déjame ponerlos aquí Que... Después os enseño cómo voy vestida Pero nada Puse un pantalón Vaquero alto O sea, un vaquero Alto y bajo Quiero decir Quiero decir Largo Eh... Una camiseta normal Esta es de Lefty Creo que me la habéis visto ya Hice un nudito aquí Para que no... Porque es bastante larguito Y la chaqueta vaquera Es más que nada Porque tenía un frío Que no es normal La gorra La gorra ¿Por qué la llevo? Porque dego el pelo Que... No es mío O sea, lo tengo todo revoltillado Y digo Para estar ahora con trabas Y todo Me planto la gorra Y ya está Aparte que se me quita como... Me ve menos la cara de suel Y... Ay, que compró el desayuno Pero yo ahora no me lo pongo más No, porque tú lo comes después ¿Y esto? ¿Para los dos? Sí ¿Uno para nada? Me voy a dar el presupuesto para más Y no iba a desefundar la tarjeta tan temprano Me voy a dar el presupuesto para más No, yo ni lo guardo Tú si quieres cómete eso Y yo después me lo como con agua si quieres Ah, ¿te compras algo en el barco? ¿Y te lo compraste francés? Es que no viene normal Ay... Sabéis que me encanta El croissant francés La otra vez que nos fuimos de hotel Nos paramos en una gasolidera también Y me compraste un croissant francés Un francés Un francés, sí, Google Pues nada, eso Familia Que os grabo cuando estemos allí Os grabo un poquito así en el puerto A ver si nos da tiempo Yo creo que sí, ¿no? Estoy 7 y 20 Ay, es que voy apurada Voy apurada Es que estoy emocionada Llevo toda la semana nerviosa Muchas gracias ¿Dónde estás? ¿Estás en el barco? Mira Mira Peina lo que parece Ala, ¿qué hiciste? No te trajimos ni un juguete Mira, toma Familia No sé si me ven Eh, ya llegamos Estoy un poco mareada todavía ¿Qué tal, mi amor, el trayecto? Bueno, pero eso es mejor Bien, mejor de los que esperamos Mejor de los que esperabas Porque Jesús, el de mi compañero de trabajo me dijo El mar está malo, vas a flipar Estaba malo, la chica lo dijo Sí, pero comparado con la Gomera Porque... Cuando fuimos a la Gomera, ¿te acuerdas? No Yo pensé que aquello volcaba El de la Gomera fue chungo, pero... Pero dentro de lo que cabe este estuvo medianamente Así es verdad que había un montón de gente mareada y eso Y yo también me mareo un poco, pero bueno, pero aquí estamos viendo Iker súper bien La verdad Se portó bien, estuvo dentro de lo que cabe tranquilito Y después por último se dejó dormir, ahora está durmiendo ahí detrás Y nada, esperando aquí dentro del barco Para salir Para salir Primero era el que estaba de camino Y segundo porque Carlos quiere ir al Maldona Tercero porque yo quiero ir al baño Y cuarto porque sí Porque desayunar por segunda vez Sí, yo no sé, porque en verdad estoy media revuelta Y aparte que quiero ir al baño Se veo de eso No sé ¿Aquí también hay café eso? Sí Creo que sí Y también quiero ir a una tienda que se llama Kenia Creo que se llama Kenia Sí Que el tiempo está regulín También esto es capital, en verdad Es Valles y nada más Eso está así Pasando capital, pero no es capital, capital Iker ¿Cómo va? Le puedes quitar el gorro que se lo puso porque hacía medio fresquibiris Es el 0 o el 1 No sé, le doy a los dos Subiendo Y ya vemos cuando abra la puerta Oh, mire Iker, paraste Hola Aquí antes había el todo un euro Que yo era enganchadísimo ¿Para que vuelva nada? Sí Ahora, que le quitamos la chaqueta porque hace un calor aquí Que ahora veo Llegamos al hotel No lo sé si lo están viendo El cartelito Que eso, ya llegamos Vamos a hacer el check-in Se dice check-in, ¿no? Check-out Es cuando te vas check-in, es cuando llegas Este es el hotel El río Vamos a ver Y aunque veáis ahí que es un hotel de cuatro estrellas O sea, tiene cuatro estrellas, evidentemente Pero es antiguito Vamos a decirlo así No sé, a ver qué tal O sea, tiene cuatro estrellas, evidentemente El día que ya llegamos al hotel Al final el check-in era a las tres de la tarde Pero bueno Nos hicieron como el favor de poder entrar antes Sí, pero yo creo que por Iker Ya, sí Carlos está aquí Iker está por el suelo Voy a hacer un room tour O un hotel tour O yo no sé Tour Esta es la puerta de la entrada Voy a darle la vuelta a la cámara Nos vemos esto de aquí Que sería la entradita Está el banco ese Aquí están todos los matujos Sí, ya lo desenchufé Porque si no, llama todo el mundo Un espejo en la entrada Y por el otro lado un perchero Y nada, eso La entrada sería O sea, lo que veis Nada más entrar es el salón Aquí está la cuna de Iker Pero evidentemente irá para el cuarto Este es el salón Nada Iker por aquí Es que se le moja las manos Y se resbala La tele por aquí Pero no hay el cuarto más grande Que tenemos canales en español En inglés, en francés ¿En qué más idiomas? Italiano, portugués Alemán y holandés Imagínense Y nada Y el salón Tiene las puertas Estas así corredas Que da la terraza Que sería eso de aquí Tenemos aquí las sillitas Con la mesita Las tumbonas Para coger sol Ay, qué rico Las tumbonas Tienen el rayo ese Acolchadito Espera, tú no sales Bueno, puede salir Pero te vas a quemar allí Y el balcón va O sea, la terraza va Para la piscina El va a piscina Y la piscina Y después para el lado derecho Hay más habitaciones Y para el lado izquierdo Más habitaciones Como podéis ver Las terrazas La nuestra es el doble Porque la nuestra tiene salón ¿Ves? Tiene dos puertas Y esas normalmente Solo tienen una Porque tenemos salón Y ellos no Y después Cuando entras Pues a la mano izquierda Están estas dos puertas Que sería una de ellas Que es la de la derecha Es el dormitorio Que tiene esto así ¿Ves? Como os decía O sea, es rollo antiguo O sea, las camas son antiguas El salón es antiguo Es así como me recuerda La casa de mi abuela Pues igual Pero está muy bien Lo que le estaba diciendo a Carlos Que nunca entenderé Porque los hoteles, apartamentos Y demás Normalmente tienen camas individuales Aunque es grande La verdad que aquí cabemos los dos bien Pero no entiendo Y nada Tiene así como las Las sillas con esa mesita La cómoda Hijo, no estoy abriendo cajones La tele Aquí es la nevera de Iker Esto no iba Y esto de aquí es la nevera Que le metí ya el potaje a Iker Y estas puertas de aquí Es igual que las del salón Que son correderas Y dan a la terraza ¿Verdad Iker? El armario Que ya está abierto Porque estuve colocando las cosas Y lo que me gusta A mí me encanta Es este espejo de aquí Que le dije a Carlos Me lo quiero llevar Porque me encanta Un espejo así grande Para poderte ver Todo el outfit Hay nada De lo que os decía antes Que me puse este pantalón Que es de tiro alto Pero que no tiene Ni cremallera Ni nada de eso Es de Lefty Los zapatos ya no los llevo Y esta camisa Que también es de Lefty Hoy voy toda de Lefty Y le hice un nudito Y nada Y después la otra puerta Lo mismo A mano izquierda En este caso Pues Dejame encender Sería el baño Que no sé por qué No enciende la luz Ahora Sería el baño Que tiene esta cómoda También de aquí Que ya puse el maquillaje Y demás Lo que suele tener un baño Bañera Que es muy importante Cuando vienes con niños pequeños Y nada Lo típico El jabón que dejan Y el super espejo ¿Y qué descubriste? A ver Enseña ¿Qué descubriste? Es que en casa No tenemos video Pues nada Esa familia Esta es la habitación Del hotel Ahora No sé qué hora Será La una Dijo Carlos antes No sé si Esperaremos un ratito Y después Iremos A ver Porque estoy apagando todo Y después Iremos a Algún sitio Para poderle dar El potaje ahí Para poder calentarlo Y no sé ¿Qué más haremos? Ahora yo creo Que vamos a estar Un ratito En la terraza Me voy a cambiar Me voy a poner el mono Porque tengo calor ¿No quieres decir nada? ¿Cómo se? ¿Tienes sed? Pues es un mal asunto Porque no hay nada Seguirá un brazo Uy Que se me cae la cámara Ya comimos Lo que pasa Que no grabé nada Porque me olvidé Había hambre Había hambre Conmigo Yo comí Una ¿Qué más centro comercial Que se llama El tablero? Que está en Eso es Sonenland Sonenland Algo así se llama Creo No sé En el sur Papo Pues yo me pedí Una pechuguita Empanada Con ensalada De col Y papas fritas Y Carlos Se pidió un pescadito Que tenía Casi me mato Una pinta Pescadito Con Papas arrugadas Y eso Papas arrugadas Y mojo rojo Y ahora estamos En el centro comercial Vecindario Porque vamos a ir A Primor Que nosotros Allí no tenemos En Tenerife Entonces vamos a ir A Primor Y bueno Estuvimos buscando Un encargo Que me hizo mi padre Que me hizo Buscar Una Botella De bosca Bueno Aquí hay mucha gente ¿Vale? Así que en cambio Corto Qué inteligente ¡Hola! ¡Ay! Me hice calambre otra vez Con peta No Por la cesta Por la cesta De antes Tienes poca batería Ya Ah, no Sí No Mira tu hijo Ahí en plan Ay, qué lindo Ay, que no lo foco Está leyendo Deberíamos comprarle Algún juguete Cariño Bueno, no trajimos nada Ya pecamos en Primor ¿Tú también pecas? ¿Compraste a ti? No, solo compré Para mí Solo compré yo Pues yo sí le compré A él unas pinzas Ah, mira Él también tiene unas pinzas Le puso la Toyo Porque no las traje Me olvidé Y se compró unas pinzas Río Chino Ay, Dios ¿Sabes que eres Río? El de las cejas Tenía las cejas, sí Me parece un poco a mí Me parece un poquito El pobre Cabeza dora Por favor Ay, Dios mío Pero búscale tu nuevo parecido Ay, Dios mío Pues eso Que estamos en el Carrefour Yo dejé abandonado YouTube Pero no pasa nada Ya volveré Estoy con ella Pero yo también Yo lo dejo Cuando lo dejo Vuelvo Eso es un tiempo Lo dejamos abandonado Pero después volvemos Cuando menos se lo esperan Exacto La sorpresa del día Eso Y ahora vamos a tomar algo No sé si un refresco Un helado o algo No sé Y ya veremos A ver Vamos a ver ¿Qué quieres? ¿Una play ya? ¿Tan temprano? No, yo soy de play Yo estaba formal en play No me voy a comprar ningún huevo Se nota que es el Madrid y mi niño ¿Quién? Él ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se nota que haces así ¿Qué significa esto? La llevas tú Pero se la pone él Ya llegamos al hotel Ya nos arreglamos para ir a cenar No se cuenta del desorren que hay Me puse cuñas de primar Falta de extradivarios de tubo normal negro Y la camisa está así como corpiño en blanco Es de Bershka ¿Qué? A ver si puedo respirar y hablar Porque me cogí una embostada Que no es normal ¿Vale? O sea, comí de todo Habido y por haber Y de postre encima Digo, de postre cojo poquitas cosas Había helado de vainilla Con chocolate caliente por encima Y fue como Dios, en serio ¿Por qué me haces esto, señor? Hasta la chica me dice ¿Cuántas bolitas de helado te pongo, no? Le digo dos Me dice ¿Chocolate te pongo bastante, no? Con cara de ¿Tú comes bastante? Y yo Sí, bueno, tal Y me dice Muchacha La dieta, nada Eso ya empezarás Otro año Algo así me dijo yo Vale No sé si me estaba llamando gorda O en plan No sé Y ahora estamos dando una vuelta En una piscina Estamos dando Vuelta a piscina, ¿sabes? Estamos dando Una vuelta en la piscina Para verla así Y como no la habíamos visto Mañana sí estaremos Un ratito por aquí Papi ¿Vas a sacarnos una foto? Familia Nos vamos a dormir Bueno Bueno pues eso Familia Que nos vamos a acostar ya ¿Tú te vas a acostar ya? Hombre Yo me voy a acostar ya Así que nada Que despedimos el vlog de hoy Aquí Que mañana Va a ser Otro día Manda un beso volado Venga Mira Ahí Adiós Manda un beso 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 Gracias.